hola amigos bienvenidos a este su canal rm electric con un nuevo vídeo para el canal si perdonen si no subo vídeos relacionados al tema perdonen si de todo corazón bueno en esta oportunidad venimos con inversión de giro ya esto se realiza en motores trifásicos de cualquier capacidad ojo en trifásico hoy en día ya la tecnología es más avanzado esto lo podemos hacer con plc con logo también con variadores de velocidad sí pero hoy les voy a enseñar de otro método que son los contactores ya para ello vamos a necesitar pues dos contactores y un relé térmico y por supuesto el motor después necesitaremos dos pulsadores verdes o dos pulsadores contacto abierto y un pulsador stop sí bueno este sistema pues gente se utiliza hoy en día digamos para los winches no levantar bajar avanzar retroceder eso es la función que cumple este esquema eléctrico con un motor trifásico de cualquier capacidad como les dije pero y repito hoy en día pues la automatización llega con con memorias lógicas no como son los pelices bueno para hacer esta prueba pues vamos a darle simulación prendemos nuestro termo magnético si gente termo magnético todo proyecto pues van a realizar después del termo magnético no antes colocas tu termo magnético pues de ahí sacas los cables y para así puedes proteger tu sistema de mando o sistema de fuerza aunque tengas tu relé siempre es bueno tener un sistema de protección contra cortocircuitos bueno como vemos esto es el motor que gira en un sentido horario si esto es anti horario bueno veamos le damos estar y aquí está el motor veamos la flecha en qué sentido se encontrará como vemos el motor tiene un sentido horario si el motor está girando en un sentido horario bueno le damos stop ahora nosotros le daremos el otro pulsador verde el otro pulsador verde y como vemos el motor el motor gira en sentido anti horario es decir al revés bueno como les dije ustedes podrían controlarlo esto presionando estar stop si esto separa el motor le das estar gira a un lado quieres que esté en ese lugar presionas stop giras cargas o no se hagas lo que quieras presionas el otro y el motor vuelve o alza no bueno este sistema es sencillo de realizarlo yo sé que muchos piensan que es difícil pero no esto ustedes simplemente lo tienen que armarlo en un tablero eléctrico y los demás en el campo nada más es un es algo sencillo y agente bueno simplemente en esta oportunidad les voy a mostrar este circuito y esto pueden encontrarlo en mi sitio web gente ya como ven como vemos aquí en el canal tenemos nuestro sitio web aunque sea en wix ya gente tenemos título ronald merino pero en abajo es remerlex tenemos un inicio si videos que nos lleva al canal tenemos tenemos sobre el canal sobre mi gente digamos quisieran saber un poquito más de mi persona y pueden ver libros virtuales en vital un café ronald planos eléctricos lo que más importa es en planos eléctricos gente esto es ejemplo un arranque directo ya es un arranque directo ahí está el plano ahora el siguiente plano va a ser inversión de giro bueno nos vemos cuídense chao yo ya yo bien ya ya pasé Gracias.